Bueno, 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 buenos días, todos los chicos y las chicas de primer grado ya empezaron a saltar porque arranca la clase. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, primer grado! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El paso va, el paso va! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Let's go! ¡Stop! ¡Por qué me olvidé de que era stop! ¡Sigue! ¡En un pie! ¡Stop! ¡Sigue! Muy bien, llegamos hasta acá Ahora sí, todo me queda ¿Me cuesta el stop en un pie? Sí, yo tuve una pequeña ayudita ¡Ah, con razón! Ahí está, me quedé Muy bien, ¿cómo están los chicos y las chicas de primer grado de todo el país? Arranca esta clase de viernes ¿Cómo pasó la semana? Así es, una clase más en Seguimos Educando ¡Qué hermoso! Volando, se pasó volando, se pasó la semana No puedo creer ¿Cuánto falta para el verano? Falta, falta Pero mientras hasta estamos con la primavera Yo sin ir más lejos, hoy me quedé medio dormido Y tuve que venir muy rápido Muy, muy rápido Muy rápido viniste, bueno, está bien Vine volando No, claro, claro, es una forma de decir Venir volando, es como cuando uno dice ¡Me voy volando! No, 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 yo vine volando Vine volando, ¿no te conté, Maga? Yo puedo volar Está bien, ¿qué te tomaste? ¿Un helicóptero? ¿Un avión? No, no voy a tener un helicóptero Un jet privado para vos ¿Tardás más tiempo en ir a tomarte el avión y que te trae y que te rice? No, vine volando por mis propios medios Volando por tus propios medios Claro, hice un curso de aprender a volar Sí Y bueno, no soy rápido como Superman, pero tengo mi estilo ¿Vos decís que vos volás, o sea, con el cuerpo que vos decidís volar y volás? Igual no contemos mucho, ¿viste? Porque que nadie se entere No, esto no sale de acá Todos me piden ir a llevarlos a dar una vuelta y de a dos ya no se puede Bueno, o sea, cada tanto te puedo pedir No, un momento, esperá, no No, no voy a caer en esta trampa ¿Qué? No voy a caer en esta trampa No puede ser que vos vueles y yo no me las haya enterado Mostrá Quiero que vueles acá, una pequeña demostración No, pero en lugares cerrados no se puede Vos y yo, los chicos y las chicas, ¿no pasa? Una demostración, quiero verlo Pero en lugares cerrados no se puede Mirá, por allá hay lugar, yo le pido a la cámara que te siga No hay luces, por favor, algo Bueno, está bien Está bien Bueno, voy a volar, ¿eh? Ay, qué emoción, ¿eh? Sí Igual después no cuenten a nadie esto Apaguen el televisor No, ¿cómo van a apagar el televisor? Todos lo queremos ver No, no, pero miren Bájenle el volumen Miren otro canal, que seguramente hay gente que no vuela No, 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 queremos ver a la persona que vuela, que sos vos en este caso Entonces, me voy a preparar Sí Hay que lo... Ya empezamos, ¿ves? No es que no se puede volar No, 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 arregla, sonido lo arregla, sonido lo arregla Vos podés volar, vamos, ahí va Ay, qué emoción Qué emoción, chicos, no prueben esto en casa, ¿eh? Acá lo puede hacer Emiliano porque tomó clases Vamos a ver si es verdad Muy bien, toma distancia Sí Ay, qué emoción A la una A las dos Sí Y a las... ¡Voy! Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Salgo! ¡Sí! ¡Ah, justo llegó Nuria! ¡Qué rico! No puedo volar con este Nuria, me da vergüenza Sí, no ¡Llegó Nuria! ¡Hola, hola! ¡Hola! En septiembre tú fuiste mi vida Y ahora todo es melano ¡Este, este! Como engaño a mi corazón ¡Moto! ¡Moto, moto, 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 neta! ¡Para otra vez! ¡Moto, moto, 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 premio! ¡Oh! Bueno, ¿cómo estás, Nuria? ¡Hola, hola, primer grado! ¿Cómo están en casa? En todo el país ¿Cómo están? Bien, ¿están todos muy contentos con ganas de arrancar esta clase de día? ¿Qué pasa, Maga? ¿Qué pasa? Nada, estábamos justo conversando de cosas y llegaste Sí, estábamos hablando de cuestiones de volar, de... en fin Claro, porque esta semana estamos hablando del aire y nos preguntamos para qué sirve el aire Es verdad, nos estuvimos preguntando toda la semana para qué servía el aire Estuvimos aprendiendo que, bueno, principalmente sirve para la vida, para respirar, que respiramos todos los seres vivos ¿Qué más? Que también aprovechamos su energía haciendo molinos y molinetes Y que... Molinos Ah, perdón Y que ocupa espacio Eso Y que está en todas partes, aunque no lo podamos ver, no lo podamos tocar Y que es un excelente ingrediente para el globinete Eso, los globinetes que están ahí No nos olvidemos de los globinetes Bien, bárbaro Y vamos con la pregunta del día Y vamos con la pregunta del día Me preparo A ver, prepárese ¿Qué va a sonar hoy en mi trompeta mágica? Bueno, vamos, ¿eh? Ah, nunca sonó tan parecido a una trompeta Mínimo, mínimo quiero que entren 12 elefantes ahora para plantear No, solo vamos a plantear la pregunta del día Que es... ¿Para qué sirve el aire? No, esa es la de la semana Ah, perdón Está muy bien Vamos con la otra ¿Para qué sirve el aire? Para que borro Ahí viene, ahí viene Sacalo, sacalo Borramos ¿Qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta para volar? ¿Qué hace falta para volar? No te preocupes, Nuria Yo te lo resuelvo en 10 segundos Porque te explico Emiliano estuvo haciendo cursos para aprender a volar Entonces acá, él nos puede contar ¿Qué hace falta para volar? Genial Bueno, hace falta Primero, ganas Hay que tener ganas de volar Yo tengo muchas ganas de verte volar Después, haber comido liviano Bueno Es muy importante que las medias combinen con la remera Y con el calzoncillo que te pones arriba para ir tipo súper ¿Quién chequea eso en el curso? Bueno, es un curso que yo tomé Está muy bien Bueno, ¿y volar? Bueno, ahora no porque es muy importante la clase No nos distraigas, Maga Vamos con la clase siempre haciendo distracciones Pero él dice que vuela, estamos hablando del aire ¿Qué hace falta para volar? Vamos con la clase No hay que interrumpir las clases, ¿no es cierto, chicos? Bueno Sí, tiene razón, Emiliano Porque hoy tenemos muchas cosas para hacer Voy a continuar entonces con la foto de la foto Me voy a poner formal Pasemos a explicarle a los chicos y las chicas Que tenemos fotos de ayer que nos enviaron Que son del aire, de volar seguramente también Y de los globinetes ¡Vamos a verlas! ¡Ay, justo salí volando y se cortó la cámara! ¡Ah, claro! ¡Uma de primer grado! ¡Emi se tomó el agua! ¡Ay, pero dice que está hablando! ¡Ayer! ¡Ah, miren ese globinete! ¡Qué buen globinete! ¿Cómo se llama? ¡Mauro! Creo que es Mauro No, que lo hizo con el profe Mauro Laureano Es Laureano Laureano, espectacular ese globinete Santi y Guido ¡Cachetes llenos de aire! Ya me dieron ganas de tocar mi globinete ¡Uy! ¡Mirá sus cachetes! Una amiga y sus cachetes llenos de aire ¡Buen día con alegría! Dice Las burbujas de Tommy ¡Qué bueno! Que ayer hicimos burbujas ¡Ay, mirá cómo hizo! En vez de soplar las burbujas al aire Las hizo ahí sobre la mesa Nuria, volveremos a hacer burbujas Volveremos a hacer burbujas Pero hicimos ayer Dentro de un tiempo hace ¡Hola! Me llamo Gael Los quiero mucho Profe Nuria, Maga y Emi El aire está en todas partes Dice ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Haciendo burbujas! ¡Haciendo burbujas, Valentino! ¡Fan de Emi! ¡Fan de Emi! ¡Eh, porque también vuela! Ahora cuando se enteraron que vuela Imagínate Vamos a ver Vamos a ver eso No sé Quiero verlo Jugando con burbujas Valentino ¡Mirá! ¡Enorme! Igual que a nosotros Y aparte, justo para la foto le salió Espectacular Esa burbuja Globinete Acá, espectacular como lo hizo ¡Qué hermoso ese globinete! Nuria, igual no me voy a olvidar Que tal vez volveremos a hacer burbujas Y que Emiliano nos iba a mostrar cómo volar Estoy tocando globinete ¡Oh, sí! Ahora sí, entonces hacemos la foto de la foto Bueno, ya que... ¿Hacemos una foto de la foto volando? ¡Sí! ¡Sí, claro! Y en casa también Bueno, nosotras no sabemos volar Bueno, vamos a ver si podemos aprender Entonces, acuérdense Se ponen ahí con nosotros Para sacarse la foto Se preparan ahí Preparados para volar, ¿no? Porque volar, volar no se puede ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No se puede volar Los seres humanos así Sin nada no volamos Se suben la foto a las redes Arroba canal paca paca Arroba seguimos Veo que hay que ponerse la capa para volar Arroba las redes del canal Nos vamos preparando Ahí en casa se ponen una capa La que tengan a mano Sí Mirá qué linda esta Mirá cómo alas esta capa Las medias combinan Las medias combinan Sí, a ver Sí Mi calzoncillo justo es del mismo color Ah, bueno Estamos bien Una cosa Ahí en casa se agarran una toalla Sí O una sábana Sí O una capa Si tienen una capa ¿Por qué no? La capa de tu tío La podés agarrar y ponértela Si hace frío Ah, qué bien Bien, entonces es así Esto es lo siguiente Saltamos y en el aire nos sacamos la foto Y ahí vamos a estar volando ¿Eh? Así volabas vos Vamos a poner la cámara un poco más abajo Saltar bien alto La acomodo ahí Entonces nosotros Hacemos así Ah, yo pensé que íbamos a subirnos a un banquito Ah, qué Vamos saltando hacia la cámara Ay, qué difícil En el aire Y ahí en casa se preparan, ¿eh? Y ahí en casa se preparan Y saltamos todos a la vez Y tienen que estar nosotros en el aire Y ustedes en el aire Ah, bueno Ay, quedaremos en el aire No sé Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres ¿Salió o no salió? Otra, otra Otro intento Otro intento En el lugar de intento Más alto salte Más alto Pero no me sale más alto A la una A las dos Y a las tres Y ahora Y ahora No funcionó o no funcionó Una más Me voy volando No es fácil No es fácil volar No es sencillo Mis rodillas no pueden Talón a la cola A la una Talones a la cola A las dos Y a las tres ¿Ves que sé volar? ¿Ves que puedo volar? Explícame qué estoy haciendo ¿Vos qué estás tratando de ver? Yo estoy en el aire Y Nuria, bueno Nuria todavía tiene que seguir practicando Estoy aterrizando Ya había volado Bueno, en fin En fin, en fin Mirá ¡Sigo volando! No, no, no Nado en seco ¿Qué estás haciendo señor? ¿Qué estás haciendo? Clases de natación en seco Y volando Volvamos a nuestra pregunta del vuelo Pensé Que te iba A ver volar Pero ahí me ves En la foto estoy volando Pero eso está saltando alto Porque tenés piernas altas Y saltás alta Volé durante un microsegundo Y bajé tampoco Y eso para vos es volar Claro que sí Mirá, voy a volar de nuevo Yo te diría No tomes más ¡Estoy volando! Y ahora no Yo entiendo No es tu culpa Son esos cursos que estás tomando Esto no se podía pisar Ya está Bueno, qué lindo sería volar igual Sería volar hermoso Como los pájaros, por ejemplo Que tienen alas Ah, claro Claro Casi todas las cosas que vuelan Claro Casi todas las cosas que vuelan Tienen alas Como los pájaros Los aviones Pero en esta semana Estuvimos hablando del aire Y podemos preguntarnos Si los pájaros necesitan del aire para volar Ajá Para eso Tengo un video Y para ver El vuelo de los pájaros No tengo el control remoto Pero hago así ¡No está el control remoto! Cada vez que levantamos la vista al cielo Ahí están Grandes o pequeñas De colores increíbles De colores increíbles Las aves son las verdaderas dueñas del aire Pero ¿Cómo hacen para volar? La clave está en su cuerpo Sus extremidades delanteras Tienen forma de alas Sus huesos son huecos y muy livianos Y su cuerpo está cubierto por plumas Que suavizan su perfil Y las hace aerodinámicas Hoy en día Sabemos que las aves Descienden de los dinosaurios De ellos Heredaron las plumas Las patas con escamas El andar bípedo Y la dedicación Que dan a sus huevos Y crías En Argentina Viven más de mil especies de aves Así que la próxima vez Que veas una Mírala bien Estás ante un dinosaurio Que vive en las nubes ¿Qué tal? Más de mil especies de aves Sí, qué cantidad Vamos a anotar algunas palabras Que nos quedan de este video ¿Sí? Del vuelo de los pájaros Una es aves Aves ¿Sí? Para nuestro frasco Yo las pongo en el pizarrón Para que las vean los chicos Y ustedes las anotan para el frasco Bien Y ahí en casa van escribiendo también Y van armando su frasco De palabras del aire Aves Aves Con B corta Y muy cortita Empieza con A Sí, muy cortita Aves La pongo directo Bien Aves, que son las que vuelan ¿No? Sí, la pongo directo Sí, ponela ¿Qué más? Tenemos vuelo Vuelo Para agregar a nuestro frasco Vuelo 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 Y escribimos vuelo a nuestro cuaderno También con B corta También con B corta Es verdad También decía algo muy importante Para poder volar Que es que las aves Tienen huesos huecos Huesos huecos Más livianos que los nuestros Claro Sí, porque tienen que poder elevarse Si no, es muy difícil Volar A ver, una más larga Tengo, o sea que son dos palabras Huesos huecos Pero las podés escribir Todo en una voz ¿Sí? Lo pongo así Claro Bueno Huesos huecos Mira, las dos empiezan con H Bueno, y yo escribo una palabra Porque estoy Huesos Y otra cosa muy importante Que resaltaba de las aves Eran las plumas Es verdad Claro Así que vamos a agregar plumas Y su andar bípedo Y su andar bípedo Sí, alguna vez hablamos De las huellas que dejan, ¿no? Sí Caminan en dos patas Y mueven la cabeza Huesos Ah, es cierto Ya vimos Ahí está Entonces Aves, vuelo Y huesos huecos Y plumas Lo podemos agregar A nuestro frasco de palabras Y también Los chicos pueden ir anotando En sus cuadernos Mirá, tengo alas en la cabeza Algunas cosas Que aprendimos ¡Estoy volando! Con este video ¡Estoy volando! Mientras Semi hace todo eso No, no, no No nos dispersemos No, claro Es que el curso se lo enseña Donde ves un par de alas Pegate A ver si volás Se te quedan Bien Bueno, vamos con algunas cosas Entonces que aprendimos Con este video Por ejemplo ¿Cómo era la forma Del cuerpo de los pájaros? Aerodinámica Aerodinámica Ahí tenemos, miren Ahí pueden sacarle una fotito Si quieren para después Anotar en su cuaderno Cuerpo aerodinámico Sí Tienen el cuerpo cubierto de plumas Dijimos Por eso también Anotamos la palabra plumas Que era muy importante Para volar ¿Sí? Y huesos muy livianos Y los huesos muy livianos Que dijimos que eran huesos huecos Por eso son muy livianos ¿Sí? O sea, les ponemos una vez más La plaquita Para que la puedan sacar una fotito Bien Vemos la plaquita Así después la anotan en el cuaderno Ahora que tenés el control remoto Ahora sí Lo encontré Poné la plaquita Un cuerpo cubierto de plumas Te saco la plaquita Chau Bien Seguimos Funciona así Chau Chau Es que tiene un botón que dice chau Bueno ¿Saben qué? Hablando de vuelo Sí Les quiero contar un cuento sobre volar Ay, me encanta Vamos a Vamos volando a escuchar el cuento Ay, no te puedo creer ¿Podrás quedarte ahí todo el cuento? Todo el cuento No, no Me alcanzas el libro, Emi, porfa Volando ¿Cuál? ¿Cuentos de hadas? Abajo, abajo ¿Princesa de bailarinas? Ese Ah, este Silencio, niños Y otros cuentos No No ¿Cuál vas a leer? Todos son iguales los libros Sí, sí Es un libro muy grande Sí, vamos a ver las imágenes Tenemos acá Pájaro Amarillo Es el nombre del cuento El título del cuento Y lo escribió Olga de Dios Pájaro Amarillo Pájaro Amarillo Ahí está el pájaro Parece un pollito Sí Bueno, vamos a ver El libro empieza con una ilustración de un planiferio Ajá A ver si la podemos ver Y tiene una dedicatoria Ahí tienen el planiferio A ver si lo pueden ver bien Que dice Norteamérica, Sudamérica, Antártida, África Tiene todos los nombres de todos los continentes Dice Este cuento está dedicado a todas las personas que comparten libremente su conocimiento Ajá ¿Empezamos? Sí ¿La historia? Antes de nacer ya eran diferentes ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Huevos Huevos Miren Todos distintos Todos distintos También tenían algo en común ¿En qué se parecen? A ver... El buitre El tucán La cacatúa El pájaro amarillo Todos tienen pico Todos tienen pico Todos tienen plumas, ¿no? Plumas Sí Alas Dos patas Ahí está Pájaro amarillo No podía volar con sus pequeñas alas Oh Pájaro amarillo Era muy habilidoso con sus pequeñas alas Conseguía arreglar cualquier cosa También creaba inventos Ah Pájaro inventor Pájaro inventor Lo que más le gustaba era compartir sus inventos Miren, ahí se lo ve Miren ese invento del paraguas Juntos agua de la lluvia para regar Para regar ¿Sí? Después, ¿qué tiene el tucán en la cabeza? Un gancho Con un lápiz Con un lápiz Para dibujar Para dibujar Hay uno que está escuchando música La, la, la Después les hizo un subibaja Todas las cosas que inventó Pájaro amarillo Buen viaje Te mandamos una postal Ven, le dicen las aves Ah, se van Quienes podían volar Poco a poco Se fueron marchando A otros lugares Todas las semanas Teo, el cartero Le traía el correo Están todas las postales Que le llegaban Pájaro amarillo Recibía postales Desde lugares muy lejanos Así descubrió Que en el mundo Había otros pájaros Que tampoco podían volar Ah, mira Ahí están los pingüinos En una foto Un día Pájaro amarillo Se puso triste ¿Qué te pasa? Preguntó Teo Me gustaría poder volar Para conocer estos lugares Dijo Pájaro amarillo Claro Teo tuvo una idea ¿Por qué no inventás Algo para poder volar? Yo te ayudo a fabricarlo Dijo Teo Pasaron todo el día Y toda la noche Trabajando Y a la mañana siguiente Miren lo que habían inventado Oh Parecido como a un helicóptero ¿No? Sí O un ventilador O un ventilador Buen viaje Te mandaré una postal Pájaro amarillo Atravesó el mar Miren dos Los pájaros Que se fue encontrando Qué valiente Atravesar el mar Con su invento Bien Llegó a un desierto Donde conoció A dos avestruces Una de ellas Quería volar Y le hizo un invento A su tamaño Colaborando Adaptaron el invento Para poder volar Avestruz voló Y el invento Con gallina Compartió Gallina voló Y el invento Con kiwi Compartió Kiwi Voló Y el invento Con pingüino Compartió Hasta el otro polo Pingüino voló Y el invento Con osa polar Compartió Así fue Como osa polar Se mudó Al polo sur Para entonces Pájaro amarillo Había dado la vuelta Al mundo De todos los lugares Que visitó Hubo uno Que fue el que más le gustó Miren el lugar Que llegó Estaba el monstruo azul El bicho pelota En ese lugar Que conoció En este lugar Pájaro amarillo Se quedó a vivir Y una postal A su amigo Teo Se puso a escribir Querido Teo Gracias a nuestro invento He podido viajar Por todo el mundo Ahora vivo En un lugar Muy bonito Donde disfruto Mucho Con mis nuevas Amigas y amigos Compartir nuestro invento Ha sido muy útil Tras adaptarlo Avestruz Pudo cumplir Su sueño Gallina Se liberó Y Kiwi Descubrió lugares Diferentes Pingüino Lo compartió Con osa polar Para ayudarla A encontrar Un nuevo hogar Espero que vengas pronto A visitarnos Te quiere Tu amigo Pájaro amarillo Y ahí miren Está también de vuelta El planiferio Con todos los continentes Y los pájaros Visitando todo el mundo Volvemos al principio ¿Se acuerdan de la dedicatoria? La voy a volver a leer Dale Decía Principio Estoy volviendo al principio Ahí está Al principio Decía Este cuento está dedicado A todas las personas Que comparten libremente Su conocimiento Qué lindo Es lo que decía El pájaro amarillo Claro que es compartir El conocimiento Y es compartir Lo que uno sabe O tal vez Lo que uno aprendió En este caso El pájaro amarillo Compartió su invento Esta creación No solamente para Que otros animales Pudieran volar Sino también Para que pudieran Cumplir sus sueños Y también compartir El conocimiento Es aprender con los demás Es aprender con los otros Claro Eso Bueno Acá estamos compartiendo Conocimiento Los chicos nos cuentan cosas Nosotros les contamos Algunas otras Hacemos preguntas Que invitan a conocer ¿No? Claro También es una manera De enseñar Compartir lo que uno sabe Exactamente Dentro de un ratito Les voy a contar De un personaje histórico Que tiene algo en común Con pájaro amarillo Ah mirá No podía volar Emiliano Y esta No era un personaje De un personaje de la historia Ah un personaje de la historia Por ahí En muchos años Emi es un personaje De la historia Pues seguramente Que si Sobre todo si vuela Te quiero ver Sobre todo si vuelo Vuela Sin duda Vamos a ver Vamos a ver a todos Los chicos y chicas De primer grado Que ya nos están mandando fotos A verles A ver Habrán podido volar Victoria de San Juan Siempre presente Viernes Y está con su despertador Haciendo los pasos de Maga Los pasos de Emi El stop Todo Arriba Victoria Hoy cumplo 7 Dice Amparo Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Amparo Que los cumplas Feliz Un concierto de globinetes ¿Estás saltando Amparo? Santi El centurión volando Ahí está con su capa Fue una semana Toda una semana de centurión Es cierto Sí, sí, sí Vera volando Muy bien Vuela igual que vos Vera fue al curso con vos Claro que sí La veías ahí En el curso de aprender a volar Sí Manuela volando También Te puso el guardaporte Ah, no, tiene una capa Tiene una capa Está volando Ignacio Itujango Vuela con la capa de Superman Bueno Claro, así cualquiera Sí, sí Sí, yo con guardapolvo No me salía Claro, te faltó la capa de Superman A ver quién está ahí Ingrid Super Rosa Foto de la foto Mirá la capa Larguísima Para volar muy lejos Muy lejos Para atravesar el océano también Estefanía de Funes Volando con Nuria Magayemi También está ahí Sí Esa es pose de volar Miren ¡Loyo voló, Violeta, volando! ¡Está volando! Está muy contenta Le salió perfecto Sí Alma Soto Y su super capa Claro que sí ¿Está inflando los cachetes también? Sí, la ayuda La ayuda para el vuelo ¿Ayuda a volar? Puede ser Miren, miren, miren No Antonio opina que Emi no vuela Pero cae con elegancia Bueno Miren, está volando Es verdad Profesor de tu curso Es un montón caer con elegancia Joaquín y Bruno Los hermanos infaltables Ahí están parados Preparados Están como ahí Ya vamos a saltar Ah bueno, mirá Buen día con alegría Super Tommy Y esa técnica para volar Es infalible Al mismo curso también fue Otis volando directamente Ah, pero Otis tiene alas Ah, bueno Otis tiene alas Así sí Claro, con alas es más fácil Eh, Nico tomando vuelo Y está en el aire Mirá, y está en el aire Muy bien Maura vuela con su paraguas Ah, esa es una buena también Ah, bien, eh Si hay mucho viento A ver, menipop Sí, sirve, sirve, claro Miren Miren, eligió una escoba para volar Ah, bueno Las cosas que vuelan Están hechas de formas y materiales especiales Para poder volar Claro Tienen un diseño en particular Y materiales que necesitan Y los seres que vuelan también Vimos lo de los pájaros Gracias, miren Tienen huesos huecos, ¿no? Cualquiera puede volar Tienes observación Opa, miren, Lulú Pero está en el cielo ¿Qué dice? De Funes, Santa Fe Está volando, pero Está entre las nubes Entre las nubes Ella ya está muy lejos ¿Cómo hizo? Pero ella hizo el curso más avanzado El 2 ¿Cómo hizo? Volar Y me corté el pelo Eso Porque si cortó el pelo puede volar Está más liviana Más liviana Más liviana Que se cortó el pelo Me queda muy bien, además María Paz Ahí está Contra los pajaritos Intentando levantar vuelo Desde la cama ¡Ah! Complicado Es un lugar complejo Para empezar a volar ahí Porque Pero está, mirá Se puso su capa Todo Muy bien Mucha voluntad Para levantarse volando Victoria San Juan Dice Para volar hay que tener alas Y los pájaros para volar Sí necesitan mucho aire Sí, claro También el aire sostiene Bueno, volando Nos vamos a un corte Pero volando Volvemos No se vayan Dame tu locura Tres Entonces nos vamos a enseñar A hacer jardinería La primavera Son los espárragos Las arvejas También Todas esas verduritas ricas Voy a hacer espárragos fritos Si quieren Uno de estos días ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo! ¡Qué bueno! ¡Qué linda la primavera! Cocineros Argentinos Lunes a viernes A las 14 Televisión Pública Depiladas Naturales Únicas Afeitadas Sensibles Tatuadas Así es como soy No importa como sean Tus axilas merecen el mejor cuidado Con un cuarto de crema humectante Y 48 horas de protección Dad cuida a todas las axilas Así es como yo Siempre creíste que la educación de tu hijo Es lo más importante Hasta que una clase de ciencias sociales De quinto grado Se te solapó con el último día Para presentar la declaración jurada de AFIP E hizo tambalear todas tus creencias Quizás es hora de dejar de compartir la compu del laburo Entra en nuestra tienda online en Go de BBVA Y aprovecha todos los descuentos que tenés en tecnología BBVA Creando oportunidades Goals Goal! 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 ¡Suscríbete al canal! Además, pollo a 74 pesos con 90. Un compromiso que cumple 38 años. Llega la televisión pública ¿Quién sabe más de Argentina? El programa que va a premiarte sobre el conocimiento que vos tenés de nuestro país. Es tu oportunidad para demostrar cuánto sabés sobre la Argentina. Sobre nuestros ídolos de fútbol, de comida, de historia, de geografía, de los amores de telenovela. Estamos buscando duplas mayores de 18 años. Pueden venir con amigos, con sus vecinos, con los padres, con los hijos, con quien ustedes quieran. Y además, haceme caso, podés participar por un premio, pero por un premiazo. Son 200 mil pesos en honores de compra. Si querés participar es muy fácil, tenés que anotarte aquí. Quién sabe más, arroba tvpublica.com.ar O si no entras a la página web, www.tvpublica.com.ar Buscás el logo y te inscribís, ya sabés, muy pronto. ¿Quién sabe más de Argentina? Por la televisión pública. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta. Estamos aprendiendo sobre volar, sobre aprender a volar. Bueno, más o menos. Estamos aprendiendo sobre el vuelo, porque ya vimos que los pájaros vuelan. Y los seres humanos fuimos aprendiendo distintas formas para aprender a volar. Hicimos distintos inventos. Exactamente. Y ahora les quería contar, por eso, de un personaje histórico. Les conté que se parecía un poquito a Pájaro Amarillo. Ah, cierto, dijiste. Sí, porque era un gran inventor. Vivió hace casi 500 años. Y, ¿cómo les explico? Sabía hacer de todo. Era pintor, inventor. Leonardo da Vinci. Vamos a conocer hoy algo de estos inventos de sus máquinas. Qué bueno conocer a Leonardo da Vinci, porque... Esperá, Emi seguramente no puede abrir. Sí, espera. Pasa, pasa. Emi, entra volando, por favor, eh. Dale, vuele, vuele. ¿Cómo iba a ir? ¿Cómo iba a ir? Regatza, regatza. ¿Cómo iba a ir? Señora, estaban... Ah, no entiendo mucho. Estaban hablando de mí. Estaban hablando de mí. ¿Pero usted quién es? Permiso. Pero usted, adelante. ¿Pero quién es? A ti entra. Permiso. Pase. ¿Cómo le va, señora? Estaban hablando de mí. Me escuché que me nombraron y yo estaba justo en mi tiempo haciendo una maquinola para viajar en el tiempo y de repente me encontré aquí. No me diga que usted es el Leonardo, el mismísimo Leonardo da Vinci. Es el que está ahí. Pero que me dibujan. ¿Quién hizo este cuadro? Es como... Estoy igualito. Qué bien. A ver. Qué bien. Es Leonardo da Vinci. Es Leonardo da Vinci. Sí, soy Leonardo da Vinci y mire, y acá cuando... Una vez que fui a una fiesta, estaba de moda peinarse las barbas así. Más peinado. De todas maneras. Qué bien. Leonardo, qué... Bien, adelante. Qué orgullo, qué placer tenerlo en el aula de primer grado. Es un personaje histórico. Me gusta, estoy salto de la alegría. Ah. Bienvenido al aula de primer grado. Porque cuando estoy apurrado y se me queman las papas, algo así. ¡Oh! Se queman las papas. Venga, Leonardo. Pero no inventó algo para... ¿Dónde está la fogletela? No, es que lo queremos aprovechar al máximo. Nunca tuvimos a Leonardo da Vinci en un aula. ¿Esto qué es? Un asiento del futuro. Un asiento del futuro, sí. Fue un puente del pasado. No. Pueden ser las dos cosas, pero... Ah, esto es así, claramente. Porque así puedo apoyar los brazos. Ah, qué bien. Le funciona el cuerpo todo. Eso es todo el tiempo inventando. Ay, sí, eh. Todo el tiempo inventando. Bueno, Leonardo, justamente... Mira, tengo una técnica para volar. A ver. Ah, de costado. ¿Se inventó eso? No, pero justamente estábamos hablando. Tenemos un amigo que igual que lo podría haber inventado, sí. Oh, qué ruido. Bien, es usted. Estábamos hablando de sus inventos, Leonardo. A mí me dijeron que usted inventó, diseñó un montón de máquinas para volar. Porque hoy estamos hablando del vuelo. Más de doce máquinas. Ah, qué bien. No es que son dulces. Doce. Doce máquinas. Doce máquinas. Doce máquinas. No lleva más trabajo hacer eso que pintar la Mona Lisa. Increíble, increíble, increíble. Quiero hacerle una pregunta, Leonardo. Sí, pregunte, regaza. Una de esas doce máquinas. Chibi. ¿Voló? Bueno, la verdad que no, no tuve suerte. Ah. Y mire que observé los pajarulos. Dicía, ¿cómo hacen esos pajarulos para volar y nosotros no podemos? Claro. Algo tengo que inventar. Pero claro, imagínese, Leonardo. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Entonces pensaba, dibujaba, pero todo era muy pesado. Ah. Hacer algo con, todo llevaba cuatro troncos de palmera. No, no. Todo muy pesado, todo muy pesado. Si íbamos a comer fideo, pesto, tuco, boloñesa, queso, muy pesado. No, muy pesado. ¿Sabe qué? Hay que comer liviano, dice un amigo, para aprender a volar. Sí, para aprender a volar. Pero es que tuvieron que pasar como 400 años para que se inventara un arparato para volar. ¿Después de 1400 años? Sí, un adelantado absoluto, claro. Pero mucho tiempo después se pudo volar. Se pudo. Se pudo, finalmente se logró. Sí, ahora existen aviones, existen helicópteros, existe hasta el paracaídas también, pero ya se usa. No conozco ninguno de esos nombres. Paracaídas me suena, ¿eh? Pero usted inventó algo muy parecido al aladelta. Bueno, ahí lo podemos ver. No sé qué es un aladelta, pero yo hice el ornitóspero. Ah, ornitóspero. Podía mover las alas como un pájaro. ¿Cómo era? Así, podía mover las alas como un pájaro, pero tenía un problemicha. Un problema. Había que subirse arriba de una montaña para tirarse por ahí y después aletear y caerse al piso, porque era difícil. Claro, tenía como unas manijas así para mover las alas, ¿no? Claro, con sogas. Con sogas que pesaban 20 kilos cada una. Ahí está su diseño, mire. Es espectacular. ¿Dónde sacaron mis bocetos? Ah, no, no, tranquilo, tranquilo. ¿Quién quedó? ¿Estuvo viendo mis bocetos? Hoy son libros famosos. ¡Ah, me agarra la nana! No, no, hoy son libros famosos. Es muy famosos. Ah, son libros famosos. Usted es famoso, Leonardo. ¡Soy famoso! En el futuro es famoso. ¡Soy famoso! Leonardo, le quería preguntar cómo se inspiró. ¿Quién es un autógrafo? Mira, usted es un autógrafo. Gracias. Le quería preguntar. Mira, la creación. Se me ocurrió un cuadro. ¡No! Se me ocurrió un cuadro, mire. ¿Quiere hacer un boceto para no olvidarlo? Y que quede ahí. Y que quede ahí porque no nos podemos tocar porque hay que cuidarse. ¡Ay, espectacular! Bueno, le quería preguntar, Leonardo, porque, bueno, estoy impresionada que está acá y estamos hablando de volar. Quería preguntarle, usted diseñó el predecesor del helicóptero. ¿El qué? ¿El heliqué? El helicóptero. ¿El qué? Helicóptero. ¿Qué es eso? ¿Qué cocha dice? No sabe qué es el helicóptero. ¡Será usted! ¡Será usted! Ahí estamos viendo su viento. Le quería, le quería, mira, es como, a ver, ¿cómo le explico? Es como una máquina, el helicóptero, que arriba tiene como un ventilador. ¿Qué cocha dice? Ah, no sabe lo que es un ventilador. Claro. Tampoco sabe lo que es un ventilador. En mi época hacíamos así. Ah, no. No inventó un ventilador. No inventó un ventilador. No sé por qué no se me ocurre. Es tan útil. Si hubiese hecho muy famoso. Bueno, entonces, ventilador no. Es como una máquina que en el techo arriba tiene como una saspa. Como un molino. Como un molino. Bueno, yo hice algo bastante parecido. ¿Ah, sí? Sí, lo intenté. Mira, ahí están los dibujos. Acá lo vemos. Yo intenté hacerlo, pero nadie se quería subir. ¿Por qué? Porque, ¿sabés qué? Por miedo. No confiaban en mí. Ah. Dicen, ¿qué va a volar esto si pesa un montón? Claro. Pero igual, yo inventé el paracaídas. Claro. Ah. Porque, claro, como todo tenía miedo, inventé algo para que no se hagan torta contra el piso. Ah, torta, se dice en Italia. Está muy ayornado, está muy ayornado. Él viene y te dice, se hacen torta. Tortilla. Tortilla. Empanata. Fogliatelle. Purré. Fogliatelle. Ay, qué rica son la fogliatella. Me vuelvo loca. Focaccia. Fogliatella. Le quería preguntar si el paracaídas funcionó. No, tampoco. Es que no, es que lo hice con cuatro troncos de palmera. Era. Entonces, como que el paracaídas iba por delante y el piloto iba, ¡no! Sí. Se daba mucho la... Pero bueno, lo importante es el diseño. Se daba mucho la palmera en su época. Pero sabe que luego se inventó el paracaídas. El carvallete de roble. Se inventó el paracaídas, no con esa forma triangular. ¿Cómo se inventó? Lo inventé, se copiaron de mí. Sí. No con esa forma triangular que usted lo hizo ni con esos materiales, pero ahora hay telas muy livianas y funcionan perfectamente a la delta paracaídas. Yo veo que usted tiene... Tengo un calore con esto. Claro. Esto es sofocante. Ahora hay telas más livianitas. Hay telas más livianas, todo más liviano. A ver, por ejemplo, esto, permiso, ¿no? Sí, pasé. Esto es muy liviano. ¿Qué material es? Es un invento. Eso es como de... Es plástico. Es plástico. Ah, eso, claro. En mi época esto se hacía con cuatro quebrachos. Ah, claro. Por lo menos no usaba la palmera. Es un invento que hizo Mauro ayer. Un famoso inventor de instrumentos. ¿Qué es esto de la punta? ¿Un riñón? No, esto es un globo. Un globo. ¿Qué es un globo? Bueno, es eso, de plástico, de goma. ¡Ah, se tiró un pepe! ¡No, no, no, no! No, Leonardo, no vaya por ahí. No vaya por ahí, mire, mire. Es un instrumento. Mire, mire cómo suena. Oh, qué lindo invento. La verdad que... ¿Y esto qué es? Al colegio... Ah, no. Marcador. Un marcador. ¿Y para qué sirve? Para escribir el globo. A ver. No, 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 lo necesito. No, no, no. ¿Por qué no puedo? No puedo tocar, puedo tocar acá. Ahí sí puede escribir. ¡Qué increíble! Leonardo está maravillado con todo. ¿Y esto qué es? Un sombrero. Un sombrero. Para ponerse en el hombro. No, como el que tiene. Ah, pero más moderno. Sí, bastante más moderno. ¿Y esto qué es? Esto es un... ¿Esto qué es? Una pantalla. Una pantalla. Bueno, me tengo que ir. Leonardo. ¿Qué es esto? Es un aula. Mira, llévese, llévese al pasado. Inventa estas cosas en el pasado. Que nos vamos a necesitar. Nos vamos a necesitar. Nos va a proteger de todo. Oh, impresionante. Ahí está. Alcohol. A ver, mírenme de costado. Me hace acordar una amiga. Le decimos la mona. La mona lisa. Nunca se arruga. Gracias. Muchas gracias. Leonardo. Me voy. Qué lindo estar en el futuro. El sombrero. El sombrero. Pero este sombrero se lo tengo. Ah, bueno. Perfecto. Me voy volando. Me voy volando como vine. Bueno. Estoy nadando, Leonardo. Pero por ahí nos han inventado. Por ahí nos han inventado. Muy pesado, muy pesado. Ah, por la tela, por la tela. Gracias, Leonardo. Leonardo, por la tela, por la tela. Pocacha, pocacha. Bueno, vamos a ver alguna foto de los chicos y las chicas. Qué fascinada. Qué suerte ver a Leonardo. Arwen, a ver, volando con capa. Desde Bariloche. Amparo dice, me encanta el programa. Lo veo todos los días. Qué difícil es volar. Sí, la verdad. Bueno, Leonardo, todo lo que inventó, diseñó y no le funcionó en ese momento. Tuvieron que pasar 400 años para que alguien invente algo para volar. Hay que seguir intentando. Gonzalo y Mariano dicen volando con ustedes desde Plotier, Neuquén. Y pregunta, ¿por qué ahora están en la mañana y menos tiempo? Gracias por estar ahí. Igual nos agradece. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mariano, Gonzalo, nos hacemos la misma pregunta. Sí, sí, sí. Ya la resolveremos. Gracias. Vamos a hacer un programa de seis horas. ¿De seis? Sí. Vos volando. Llegué, ¿me perdí de algo? Y estuvimos acá volando. Mirá cómo está volando ella. Espectacular. Vino Leonardo da Vinci. No te quiero. Te juro. ¿Cómo es? Esas cosas que pasan. ¿Cómo yo no voy a estar? Te lo juro. Hermosa amiga, gracias por volar con nosotros. Hola, Emi, Maga y Nuria. Soy Lian y necesitamos alas para poder volar. Gracias, señora, señoría. Señorita Nuria, la quiero un montón. Siempre la veo. Ahí está. Muy bien. Buen día. Volemos juntos. Eso, Mateo. Estamos en eso, Mateo. Yo siempre quise volar, dice Carolina. Carolina, ¿no? Catalina. 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 No veo nada. Me tengo que comprar anteojos. Jugamos a volar, ¿no? Miren, el pollito que escribe. Claro. ¿Y este sabrá volar? ¿O es como el pájaro amarillo? Ahí dice el nombre. Pero no podemos... Ah, está dibujando un solcito. Qué hermoso, como pájaro amarillo. Es verdad. Hermosa. Tupac. Volando. Volando. Directamente volando. ¿Se puede volar? Con la imaginación se vuela. Sí, también, es verdad. Soy Sofi Medina con capa y ruleros. Besos a los señor Uria, Emi y Maga. ¿Cómo será volar con ruleros? Los ruleros son livianos, deben atrapar el aire. Puede ser que pasa por adentro del agujerito. Ahí está Bruno de Recoleta también. Miren, también está... Ahí lo está sosteniendo. Voladora la foto. No digamos, no digamos. Muy bien, Bruno. Qué buen truco, Catalina. Catalina, sí. Ahora acá, Monserrat, volando por Monserrat. Uy, miren, 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 miren. Valen y Sabri sí están volando, ¿eh? Mirá, Sabri tiene globos. Claro, qué vida. Eso no nos dimos cuenta. Dice, volando con Maga, Emi y la señor Uria aterrizando. Sí, no me sale tanto volar, me sale mejor aterrizar. Toby de Mataderos. Pájaro amarillo, lo dibujó. O lo tiene, o lo tiene, o lo tiene el libro. A ver, Lucho, Manucho, y vuelo como una guilucha. Miren la Super Emi. Ay, te pintó de Superman. Me pintó de Superman, qué grande. Gracias, Lucho. Capaz que así te sale todo lo que aprende. Miren. Ya tenemos muchas palabras de aire, dice Laureano. Sí, Laureano, tenemos un montón y ahora las vamos a revisar. Ah, prepárate, Laureano. Bien con ese frasco de palabra. Agarrá tu frasco que ahora los vamos a mirar todas. Opa, está en el aire, me encanta, seguimos educando, nos dice Ignacio. Super Felipe. Super Felipe. Super Felipe. No lo reconociste, el famoso Super Felipe. Está volando, ¿eh? Sí, está volando. Máximo. Tiene un águila. Que lo va a ayudar a volar, está ahí por las dudas. Está con capa y todo, ¿eh? Ailén. Dice, lista para despegar. Arriba. Desde Ushuaia, Lisandro, volador, miren, ¿eh? Mirá, ahí está. Arriba la silla. Visto para el despegue. Miren. Mirá. Yo soñé que volaba. Dice hacia ahí con su nuevo cómplice. En los sueños y en la imaginación, cómo se vuela. Sí. Vuelo con ustedes, eh, mi maga y Nuria. Besitos de Agustina. Ah, qué lindo. Qué lindas alas. Tiene un pollito. Tiene un pollito. En zona rural, tostado, Santa Fe, Valentino. Valentino. El pajarito amarillo. El pajarito amarillo. Ahí está también con su cofre de palabras, Victoria. Qué bien, Vicky. Prepará esas palabras que ahora las vamos a revisar a todas. Palabras, entonces, de aire. Me quedé atrapado en el camarín otra vez. No sé qué pasa. Algo sucede. ¿Así que vino Leonardo da Vinci? Vino Leonardo da Vinci, sí. No te puedo creer, pero ¿cómo hizo? Increíble, no sabemos. Hace más de 500 años existió ese hombre. Sí, pero no le pregunté. Un genio, ¿no? Un genio. Un genio. ¿No sabes todo lo que hizo? Pintor, escultor, músico. Y hizo máquinas que volaban, ¿no? Inventaba máquinas que no volaban. O sea, gracias a sus diseños, fueron muy buenas ideas para después construir máquinas. Bueno, ahora me seguís contando. Sí, vamos a verlas. No, vemos la página. Ah, vamos a repasar. Yo estoy en cualquier lugar. Vení, vení por acá. Vení, vení, vení. Tocó el globinete, Leonardo. Tocó el globinete. Tocó el globinete, le gustó como invento, sí. No lo toques porque hay que ponerle alcohol, porque lo tocó otra persona. Pero uno del pasado. Bueno. Bueno, tenemos nuestras palabras del aire que ahí estaban los chicos escribiendo. Sí, nuestro frasco con palabras del aire que fuimos juntando durante toda la semana. Vamos a aprovechar nuestro frasco para respondernos a esta pregunta que nos hicimos al principio de la semana, que era ¿para qué sirve el aire? Y todas las respuestas que fuimos encontrando. Me encantó la semana del aire, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, así es. Aprendimos un montón. Y no olvidemos que empezó con la primavera. Voy a sacar palabras. ¿Empezó con la primavera? Sí, es verdad. Al aire libre. ¿Las vas a querer pegar? Bueno, las voy a pegar. Bueno, yo te preparo. Voy a empezar. Voy a sacar palabras al azar y vamos repasando. Vamos repasando. Muy bien. Bien, la primera palabra que saqué es branquias. ¿Qué son las branquias? ¿Se acuerdan que hablamos del aire, de las branquias? Habíamos dicho entonces, bien, que todos necesitamos respirar, que usamos el aire para respirar y que los peces también respiran, pero que toman el oxígeno del agua y para eso necesitan branquias, ¿sí? Entonces habíamos hablado de los pulmones y de las branquias. Y de las branquias. Sí, los aparatos que necesitamos para respirar, los mamíferos, los pulmones, los peces, las branquias. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a sacar otra, a ver si se acuerdan. Brisa. Cuando hablamos de la brisa. ¿Quién se acuerda de la brisa? ¿Qué era? Rosa de los vientos nos habló de la brisa. Nos habló Rosa de los vientos de la brisa. Es un tipo de viento, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la intensidad del viento y hablamos del movimiento del aire y dijimos que el viento era aire que se movía y que cuando era un movimiento suave era brisa. Me llama la atención que branquias y brisa suenan parecidas. Y empiezan igual. Ah, por eso. Empiezan igual. Y si nos fijamos bien, voy a agarrar acá un marcador. Empiezan con br. Br. ¿Sí? Y también brisa también. Ah, pero eso hace br. Claro, sí. Br. Así hace. Y les cuento de paso, ya que estamos viendo palabras, que las palabras que tienen una B y una R después siempre se escriben con B larga. Como por ejemplo, no sé, brazo. Ah, bien. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, una buena manera, porque a veces uno no sabe con qué beba. Que no tiene que ver con el aire, más con qué beba. Ah, pero si viene una R es B larga. Claro, si viene la R es con B larga. Esperen que voy a sacar para que no se nos mezclen las palabras del aire. Ahí está. Entonces, branquia y brisa que empiezan igual. Seguimos repasando. A ver. A ver, vamos a encontrar. No sé dónde está Borri. Borri. Bien, hoy hablamos de las. De las plumas. De las plumas. Porque los pájaros podían volar y necesitaban del aire para volar, ¿no? Y las plumas les ayudan. Hablamos del vuelo hoy y de los animales que vuelan tenemos a los pájaros, ¿sí? Y también entonces podemos poner la palabra aves. Aves. Ah, mirá, justo. Sí, que son las que vuelan. Que justo salió. ¿Te ayudó con la cinta más o...? No, estoy bien, gracias. Ahí está, lo vamos a poner cerquita de plumas. Aves, plumas. ¿Qué más, qué más? A ver, meto así. Me gusta el repasín de así. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué tenemos ahí? Ráfaga. Ráfaga. ¿Se acuerdan que era ráfaga? Sí, una banda de cumbia muy buena. No. ¿Qué es ráfaga? Cuando el viento es muy fuerte. Cuando el viento es muy fuerte. Vas a decir... Bien, la voy a poner cerquita entonces de brisa. Ahí está. Que tenía que ver... Ahí está. Ahí está. Corre tu cuerpo. Que era la brisa cuando el viento era suave y ráfaga muy fuerte. Un viento que pasa rápido. Rápido. Cuando dicen ráfagas de tantos kilómetros por hora. Por eso, claro. Se miden en kilómetros. Bueno, teníamos la palabra aire. Aire. La palabra estrella de la semana. La palabra estrella la voy a poner arriba de todo. ¿Qué sirve el aire? Esta semana hablamos de aire. Voy a poner aves acá con plumas. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Sacamos otra palabra. Sacamos otra palabra. Un montón de palabras. ¡Viento! 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 ¿La ponemos cerca de cuál viento? Y de brisa y ráfaga. Bien, de brisa y ráfaga. Porque hablamos de la intensidad del viento. Ahí está. Gracias. Saco otra. Miren esta palabra. ¿Qué quiere? Volar. 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 Molino. Hablamos de los molinos porque dijimos que el aire servía también y que nosotros, los hombres, las mujeres, lo usamos para mover cosas, por ejemplo. Lo aprovechábamos para mover los molinos, por ejemplo, para producir energía. Sacar agua. Y para moler. Por eso viene molino. Molino es para moler. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué cantidad de palabras? No me di cuenta. Pulmones. ¿Lo ponemos cerquita de cuál? Porque nos servía para respirar el aire. De branquia. Pulmite extraño. Sí, con branquia las podemos poner. Claro. Acá, branquias. Nosotros usamos pulmones y los peces, branquias. Branquias. Muy bien. ¿Pusieron todas estas palabras en su frasco en casa? ¡Tantas! ¿Pueden agregar alguna? ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Vuelo. Vuelo. Con aves. Hoy hablamos del vuelo. Hablamos de máquinas para volar. Sí, lo vamos a poner, bueno, con las aves, por ejemplo. Ahí está. Muy bien. Otra, otra. Saco, saco, saco. Oxígeno. Oxígeno. ¿Dónde estaba el oxígeno? En el aire. Y también en el agua, dijimos que estaba. Bueno, repasamos una palabra más. Una palabra más. Que ya nos tenemos que ir. Bueno, ahí está. Saco, saco, saco. Globinete. Globinete. Palabra. Nuestro invento estrella, así como Leonardo inventó máquinas para volar, con Mauro inventaron un instrumento musical que necesita del viento y del aire. Globinete. A ver. ¿Nos vamos tocando el globinete? Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir ya. Seguir el fin de semana. ¿Cuál será la pregunta de la semana que viene? ¿Cuál será eso? ¿Cuál será? Una pista, una pista. Una pista, una pista. A ver. Una pista. Es muy rico todo en ese lugar. Quiero que llegue el lunes. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, nos tenemos que ir. Que tengan un hermoso fin de semana. Se quedan con Mau y con Aus, que seguramente tienen una clase espectacular. Y gritamos en casa bien fuerte. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Aguante primer lado! Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vueltas. Para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vueltas. Para volver a la ida. Que sea de doble vía, para ir y que haya vueltas. Para volver a la ida. Para volver a la ida. Que de ida. Que de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Tengo, tengo la flor de un limonero. Tengo, tengo la flor de un jazmín. Son tan blancas y perfumadas. Son tan blancas y perfumadas, que yo las quiero compartir. Sos mi amigo y te quiero tanto. Ven juguemos uniendo nuestras manos, para juntos divertirnos en una tarde de verano. Tengo, tengo la flor de un limonero. Tengo, tengo la flor de un jazmín. 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 Música Tengo, tengo la flor de un limonero Tengo, tengo la flor de un jazmín Son tan blancas y perfumadas Que yo las quiero compartir Sos mi amigo y te quiero tanto Ven juguemos uniendo nuestras manos Para juntos divertirnos En una tarde de verano Tengo, tengo la flor de un jazmín